Vale, vamos a continuar Eh... Bien Seguimos por donde estábamos He tenido que dejar de transmitir por Youtube Porque Youtube va como el culo Así que eso Ahora estoy nomás que por Twitch Y puede que... Ups Puede que me coloque de botones Y puede que no sea la primera vez Porque, joder, con Youtube Uh Sigo teniendo que buscar a no sé qué Mayas o como se llamen Probaré con hielo como siempre Y a ver si consigo los tres anillos rápido Porque vaya Esto hoy está siendo guay Ah, viento, vale No debería dar palones No es normal que dé palones Pero ahora mismo me está yendo bien Así que la culpa es toda vuestra Así que sentiros culpables si os va mal Algo en tu tuyo ha cambiado Black Frost Ah, Black Frost subió de nivel Un poquito más por si acaso Pero debería ir bien Y si no, pues es una conspiración judio-masónica Y ya está Estas son... ¿Qué sois? Madre real Definitivamente no es lo que tengo que matar Pero... ¿Me tienen que salir? No les afecta el hielo Estoy perdido ¿Me tienen que salir como eran? Bueno, ya lo ver Ya saldrá alguno Buen trabajo, perro Débiles al viento O sea, el hielo O sea, el rayo Y no tengo rayo Bueno, tengo rayo Pero me da pereza cambiar de persona ¡Ay! El chiquillo tiene rayo Ah, pues nada No he dicho nada Débiles, débiles Tampoco son muchos Claro que el chiquillo está con bajo nivel Buen trabajo La lanza es tres veces más grande que tú Y a esa persona la tengo ya experiencia Rayo, cura el chiquillo No es algo que estoy buscando Ahora, estoy dispuesta a probar cosas nuevas Probemos con Bufool atrás Coge armas o compras Tengo dinero a casco porro Vale, el hielo es mala idea ¿El fuego tal vez? Ah, el fuego es Bien Madre mía, lo del perro sigue siendo ridículo el arma No se lo había llegado a ver nunca yo en el DPSP cuando jugué No usé tanto al perro O por lo menos no le cambié el arma Y ha subido más niveles Nivel 49 Fantástico Hostia, pues no va mal de nivel ya esto Siempre digo eso y luego voy por debajo de los enemigos en nivel Pero yo creo que ahora estoy nivelado con ellos En los pisos anteriores tenía nivel 47 Como mucho Más bichos de estos Hielo era malo contra estos Y estos hostias de puños Ataque normalito Que hagan cosas los aliados O mudo a esas, claro Fantástico Y no tendrás hostias, ¿verdad? No, tiene fuego Bueno, esa Hidine ya es la mejor de fuego Fan de protagonismo Ni siquiera me llevo un souffle Esto es una mierda A mi me han obligado Voy a pasar de Bloque Yo creo Sí, chiquillo Lo que tú digas Hasta el piso 159 Creo Tengo Para que me salgan Los enemigos Así que probablemente de 160 Sea donde está el semijefe Pues no siento nada todavía Puede ser un poco más alto Puedo ir hasta donde tú quieras que vayas Yo solo quiero Que me salgan los tíos de los anillos Y estos definitivamente no son Vaya Ataca al otro Ataca al otro No ataques al mismo Puto crío Lo has vuelto a levantar Ya no podemos hacerlo Del ataque débil Este ataque es por tu culpa Crío, que lo sepas No se levanta el enemigo Una vez que lo tiras Para el suelo Ea, míralo Buen trabajo, chiquillo Ah, crítico Y otro ataque normalito Porque me da pereta A ver si lo mata el perro O el chiquillo Muy bien Vale El poderoso farmeo Los enemigos ¿Los enemigos saldrán de uno en uno? ¿Debería probar solamente con los pequeños? Necesito Que me salga uno Para saber Por quién enfrentarme Esto solo me sale nada más Que reliquias De estas asquerosas Buen trabajo Buen trabajo Perro Pero Dios Siempre que intento farmear algún tipo de enemigo Esto me la Me te dobla Y nunca lo consigo De forma fácil Espero que sean pequeños De uno en uno Tú que eres Tú eres eso Tú eres el mago No me acordaba la forma del mago Si son como las manos gigantes Estas Te va a afectar el Fuego Porque lo digo yo Tenía que haber tirado hielo El perro ya tiene Uy, le afecta el fuego Pues a meterle la paliza Fantástico Son Muy probablemente Vengan de uno en uno A los enemigos Debería centrarme En los enemigos pequeños Porque ya por lo menos Es seguro Que pueden aparecer De uno en uno O sea que Un anillo de oro Voy a por los pequeños Me faltan dos más Y el chiquillo sube Cien mil niveles Porque estaba súper Atrás en niveles Así que creo que voy a ir A los enemigos grandes Voy a ir a por los pequeños Nada más Y me parece que no me va a salir Ninguno Solamente porque lo he dicho Y he dado una vuelta Muy grande A buscar enemigos pequeños Paso al siguiente piso Ya que sea Lo que tengo que buscar Tú uno pequeño Puede que el farmeo Sea un poco más rápido Pero eso lo puede Lo malo es que En estos pisos Ya no les afecta Tanto el bien El hielo a la gente Estás cansado Por favor No te fuerces demasiado Lo de siempre Tú no Mami Y tú tampoco Me acaban de dar 148 mil yenes En una puta caja normal Como si no mato A los magus O sea es que Me sobran los cuartos Aunque creo que Va siendo hora De empezar a comprarle Trajes ridículos A la gente Sea lo próximo que haga La próxima vez que vaya A la ciudad A comprar trajes ridículos Tengo que tener dinero ya Venderé por fin Toda mi chatarra Y compraré Ay mierda Trajes ridículos Para la gente Creo que voy a tener Que matar Uh no No me ha hecho falta Matar a ese enemigo A ti si Quiero ese cofre Pero me están dando Una cantidad de dinero Que te puedes morir Ah es verdad Si que os afecta el hielo A moriros Pueden ser grupos de tres No va a ocurrir Me cago en el bicho No me asustes al perro No vendan la escoba No estoy vendiendo Ninguna escoba Aunque ahora la voy a vender A posta Madre mía Le afecta la luz Que cosas Buen chiquillo Aunque me has jodido el sufle Aunque sigue subiendo A nivel Black Frost Técnicamente Black Frost tiene poco nivel Aunque quita Lo que le apetezca Y 40.000 yenes más Venga Festival del humor Toma el recorte O sea que Pequeños o medianos Pero contra los grandes Ni acercarme Ese técnicamente Es mediano Venga vamos Ey No Relojes Les afecta Ataques normalitos Bueno pero si yo creo que en el Cuando jugué en la PSP No conseguí la escoba La escoba no hace falta Estáis Todos locos Y Experiencia Siempre Las armas que me dan Son Poca cosa ahora mismo Nivel 6 Tengo armas de nivel 7 Mínimo O sea que ahora mismo Las armas son una pérdida de tiempo Pueden costar buen dinero Pero para eso cojo el dinero Prefiero subir de nivel Que ya digo Hasta ahora he tenido Poquito nivel La escoba no hace falta La escoba es el demonio Encarnado Me he enfrentado a los enemigos De grupo C3 Pero no veo yo Que esto vaya a resultar Bueno Bien Buen perro Creo que esto les afectaba El hielo Por el motivo De que no sé Que les afecta Así que apuesto A que se da hielo Está claro No es necesaria Se va para alguna Submisión O para alguna tontería Pero no es realmente Necesario Quiero decir Además Que os den por culo Haré lo que quieran No podéis controlarme Y no me he dado cuenta Donde estaban las cosas Así que Esta 4700 Limona Fad de polis No podéis decirme Lo que hago Soy un rebelde sin causa Así que voy a vender Su apuesta Ya sé donde está Es en el piso 160 Ya lo había adivinado Porque tenía hasta el piso 159 Para encontrar las monedas Pero vale Todavía está lejos Pero tenlo en mente Uh Pequeño Pequeños son más seguros Que los medianos ¿Veis? Y si no Por lo menos Alegramos la vista Toma por culo Que hostia Si seguro que si las cosas No son importantes Se vende por Una puta mierda Y menos ¿Será hijo de Aquí? Oh Folla Pero no había Había visto nunca La mezcla Que había hecho Eso de Fufo De cambiarla Dos veces Cristal De sombra Tú eres grande Esto empieza a parecerse La teletienda Y no sé si me gusta ¿Queréis venderme la escoba? Seguro que tenéis alguna agenda Oculta Para que compre la escoba Y no quiero comprar la escoba Si fuera Mini Pimer O si fuera Unos cuchillos Bien afilados Para cortar tomates Tal vez Pero la escoba No la quiero Uff Aquí Uh Pequeñín Tú No te esperaba En este bloque De pisos No te voy a mentir Te afecta a mudo Puede que le afecte a mudo Lo intentaré Nope No ha funcionado Perro Te toca Chiquillo tiene luz Por Dios Que le haga luz Menos mal Putos samuráis Con la que me liaron La otra vez Joder Con los pequeños Va a ser más arriesgado De lo que esperaba Buen trabajo Crío Ha subido de nivel Otra vez más 54.000 yenes más Venga Que iba la pepa ¿Cómo te sientes? No te esfuerces demasiado No me esfuerzo Absolutamente nada De hecho Lo estoy haciendo todo Mediocremente mal Aposta Para conservar energías Estoy En plan relajado Lucho solamente Contra los amigos Que me apetece Contra los que no Y haciendo el vago Muchísimo No hay casi enemigos En este piso Necesito más enemigos Medianos o pequeños Por lo menos No me hacen Seren grandes Estos cabrones Y no quiero Quiero magos Tú no eres un mago Eres lo contrario Que un mago Eres un minotauro Tres No sé muy bien Por qué tres Agilao ¿Por qué hago agilao Si el perro tiene agil No tengo ni puta idea Tengo que hacerle hielo Que soy el único Con hielo En este equipo Tiene regenerar Eso Que Creo que el hielo No le va a afectar No le afecta Tiene la técnica Máxima De hielo Bufudine Que se llama así No le afecta Nada realmente Así que Lo que os apetezca El perro tiene la de fuego Y a estas alturas Mi sur Supongo que tiene la de hielo Ya también al máximo Creo No va a funcionar Lo ves O sea Que no le puedo hacer Ataque normalito Le he quitado bastante No hay más ataques normalitos Hombre Hay habilidades Todas las habilidades Tienen tres niveles Sean de oscuridad Hielo Fuego ¿Yukari qué cojones? Cúrate por cierto No El perro tú no A ver si matamos Al bicho este Putos enemigos Vino por uno No me va a salir El Magus El Magus A lo mejor Tiene la posibilidad De salir de grupos de tres Con otra gente por ahí Porque es un enemigo medio Este es un enemigo fuerte Que salgan solos Es más normal Ya le hago un crítico Experiencia Creo que aquí Vale Experiencia Montones Es ridículo Cúranos por si acaso ¿Sabes? Esto no es lo que quería darle Yukari Cago en todo Curar Bien Ahí lo tienes Fantástico El caso es que necesito Más enemigos Me faltan dos Uh Tú eres fuerte ¿Por qué me meto contigo? No lo sé Otro Ah, el tanque Le afectaba el rayo El crío tenía rayo Crío de arriba Yo Supongo que Bufula le afectaba Más o menos Aún así 134 Es bastante razonable Cosa más rara De moñigote Tiene el crío La persona más bizarra De la historia Vuelto abajo Crío Dame el sufle Y a ese lo tengo ya Creo que es Hanuman De hecho Arma de nivel 7 Puede ser interesante Gracias Gracias Doble Puedo conseguir movidas Sí, por favor No sé el que quiero conseguir De momento He cogido el dinero He cogido Pensaba que estaba Quería el arma Y he mirado el dinero Wow Creo que a la persona Que está en tercera posición No la tengo Y esta vez intentaré no despistarme Creo que está aquí Fantástico Eh, 10 de 10 La estoy liando parda Nivel 50 Mira que bien La he liado con el doble No me he llevado dinero No me he llevado nada Soy pobre Aunque es mentira Porque Estoy podrido de pasta ¿Por qué ataco a todos Los que veo que son tanques? Se ve que es un tanque Estúpido tanque Tengo que pasar al siguiente piso Este piso no me está dando resultados Ningún piso me está dando resultados Pero bueno Lo de siempre Vale Y esta vez de verdad Como si lo antes no hubiera pasado Buen trabajo Buen chiquillo Y esa persona Creo que no la tengo Esta vez me la han puesto fácil Me han visto cara tonto ya Ose ¿Lo he llegado a tener a Ose? Me suena Pero puedo estar recordando a la PSP O puedo estar recordando a Persona 4 Que claro Las personas se repiten La Mitama No me quiero deshacer de ella Oh Y Mitsuno Lo siento Tan por culo Obtengo a Ose Aunque juraría que yo lo llegue a tener Todo el mundo sube de niveles Mucho Y voy a pasar al siguiente piso Esto no me está Tú eres grande Tú van a ser bichos pequeños En un grupo de 5 Paso de ti Pasamos al siguiente piso Y ya está Siento una presencia fuerte De piso 160 Por favor Ten cuidado Ya lo sé Se me están acabando los pisos Pero es que no me están saliendo Las cosas que yo quiero Fíjate que cosas No hay nada que pueda hacer Tengo que seguir dando vueltas Como los tontos Y así hasta el fin de los días Tú eres grande Creo Porque son todos grandes Oh Mira Un arma para Me cago en perro Me has impedido el paso Quería hacer el esquive Gracias perro No Es mediano Aparentemente El bicho este Si así tenía que estar yendo Por lo que me parecían grandes Estúpido perro Pero gracias Supongo Pero Se han tirado fuerza Las dos veces ¿Qué les afectaba a estos? El fuego ¿Verdad? Maragi de mierda Estúpido perro Haciendo que tardemos menos tiempo Farmeando como estúpidos No te lo perdonaré nunca A por ellos Darme dos anillos Sois tres Darme dos putos anillos Dos anillos Me da igual el sufle Aunque coger la experiencia si puedo Doble La tensión ¿Quieres intentarlo? Por supuesto No quiero ninguna de ellas Pero siempre puedo sacrificarla Cogeré la primera Por ejemplo Que no sé si la tengo Raja Naga La he llegado a tener Tal vez Tal vez Jikouten Mierda Jikouten La toma por culo Por asegurarme Joder Que bien le doy a los botones Y tengo más experiencia Dos anillos Perfecto Que le den por culo Gracias Fuka Lo hemos conseguido todo En un combate Por culpa del perro Estúpido perro He conseguido una nueva habilidad Esta habilidad es especial Ni siquiera sé yo lo que va a hacer Tiene sus pros y contras Es un poco difícil de explicar Pero tiene el potencial de cambiar el resultado de la batalla Por favor avísame cuando quieras usarla Pero Oracle Ha conseguido Oracle Algo dentro tuyo ha cambiado También subo de nivel Brad Frost sube de nivel Yo subo de nivel Todos subimos de nivel Y un coche Y una lavadora Y una secadora Y unas vacaciones en la playa En Marbella ¿Qué habilidad es esa Fuka? Creo que lo podía mirar En status No Fuka va aparte Pues hablaré con ella eventualmente Pensaba que había un menú Donde podía ver las habilidades de Fuka Pero aparentemente no Que le den Vámonos para arriba Ahora sí Ahora es la buena Ahora definitivamente Lo hemos conseguido todo En la batalla del siglo Todo ha salido A partir de Milhouse Los enemigos están volviendo más fuertes ¿Estás bien por favor? No te esfuerces demasiado Mira pues no me voy a esforzar demasiado En este piso Cojo la recompensa Y me piro En el portable se podían ver La lista de habilidades de Fuka Lo cual era útil Cambiaron algunas cosas Que estaban bien Pero bueno Casi estás en el piso 160 Pero no Pero la interfaz Del día a día Es una puta mierda Es mejor el este Vamos a colismear Ahora me salen de aquí No quiero más tanques Por favor Me he enfrentado a todos Los que no me tienen que enfrentar Dios Esto es Laberíntico de la hostia Por aquí Tal vez ¿Dónde? Ah mira Pues sí Fíjate que hay cosas Fantástico Siento ¿Qué piso vamos? Creo que me falta un piso El enemigo está en el siguiente piso Por favor Ten cuidado ¡Nunca! Ponme las escaleras ya Aquí están las escaleras No están las escaleras Aquí están las escaleras Fantástico Ahora sí Vámonos Para arriba Y... Y ya está Siento una sombra En el medio del piso Pensaba que iba a ser La típica de tres sombras No lo es Así que tendré que avanzar Hasta el final Y coger el documento Es muy fuerte Por favor Ten cuidado Vale Pero antes me recuperaré Los SPs Que los he gastado No luchando demasiado Pero Chupo ahora mismo Black Frost Lo que pasa Es muy buena persona Pero es De alto Coste de mantenimiento Chupa SP Que es una cosa Que no es normal Le encanta comprarse Cosas bonitas Y nos deja sin dinero Y sin SP En este caso Pero bueno Suficiente Vamos para Matar a La sombra del medio Últimamente Me está costando más Matar a las sombras Cuando viene en grupos de tres Que cuando es una sola ¡Oh Dios! Es La venganza De Hulk Hogan Que se ha teñido el pelo de rojo Y se ha puesto tatuajes ¡Aquí viene! Y Látex blanco Por algún motivo Su arcana es la fuerza No será fácil Pero hemos subido de nivel Con La mulata O sea que Está todo controlado Analízale Oye una cosa Por cierto ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Fuka Eso de Oracle ¿Qué cojones hace? Creo que es el mejor momento Para comprobarlo Oracle ¿Cojones hará? ¿Quién sabe? Yukari por si acaso Ponte a curar Solo por si acaso Honestamente No sé qué hace Oracle Así que Buma Bufula No le afecta Pero le quita Una cantidad Normal Se ha cargado el ataque Eso es malo ¿Qué coño hace Oracle? Ataque Oracle Ah Entiendo Es al azar Es un evento Bueno o malo Al azar No puedes matar Los semi jefes Bicho Perro Oracle es random Guay Y por cierto No podemos saber Lo que le afecta A estas personas Como siempre Tiraré fuego Porque el perro No ha llegado A tirar fuego Pero si no A base de hielo Puedo hacer cositas Absorbe el fuego Bien Ahora lo sabemos Solo 131 Después de haberse Echetado el ataque No está mal del todo Perro no esperes Pondré al perro A curar Pero es que el perro Curando tira objetos El perro en esta misión No va a poder hacer nada Mudo no lo puede matar Y fuego lo absorbe El perro está bloqueado Así que Bufula para todos 196 es irrespetable Podría ser mejor Pero es respetable El perro puede atacar Cuerpo a cuerpo El perro no ha intentado Atacar cuerpo a cuerpo Perro ¿Por qué no intentas Atacar cuerpo a cuerpo? El resto supongo Que harán cosas Mientras No nos está quitando Demasiado Para estar Supuestamente Echetado de fuerza Vamos a ver Perro Al asalto A ver si con esto Ataca cuerpo a cuerpo Full assault Y yo seguiré tirando Bufulas como si no hubiera Un mañana De 190 en 190 Maragirine Bueno Bien Perro ¿Qué coño haces? Perro se ha cansado Le podría quitar La cura Que vaya curando Todo el rato Yukari No está haciendo falta Tiro otro oracle A ver qué es lo que pasa Solo porque sí Aunque no sé Si solo se puede hacer Una vez por batalla Marukunda Nos ha bajado la defensa Tenemos menos defensa Más posibilidades de morir Voy a tirar un oracle Solo porque sí Hay que hacerlo Hay que probar oracle Ahora tendré que hacer oracle En todas las batallas A ver que A ver cómo la lío Contraje de final Oracle Y seguro que Yo que sé Me matan a todo el equipo Porque sí Eh Táctica Fuka Aaaaaa Solo puedo utilizar una vez oracle Qué lástima Quería liarla Pardísima Porque eventualmente Tiene que salir algo malo Si sigo tirando oracle Por nada Aquí estamos Deathbound Ah Un golpe físico a todos De hecho creo que era Un golpe al mighty Puedes tirar media O media rama Que seguro que lo tienes Dukari Por Dios Ganas de perder SP Y curarnos Menos eficientemente De lo que podría ser Por eso persona 3 El sistema de combate Es peor Qué importable Importable lo bueno que tienes Que podías manejar Todo el equipo Aquí no Aquí la gente Hace lo que les haga de la minga Y el perro Ha decidido quedarse quieto Pese a que podría estar Atacando físicamente Voy a probar Atacar físicamente Es que refleja Los ataques de Corte Y nadie me ha avisado Y el perro lo sabe Por algún motivo Que yo no Vale Ahora lo sé Ups No es mal que se haga Hasta el turno En cargar la fuerza ¿Ves? Buen perro El perro adivinó De alguna forma Que reflejaba Los ataques físicos Porque no me lo ha demostrado El enemigo en ningún momento Júrame a mí Por Dios Que me he quitado 180 Yo solo Con el que tenía La defensa baja Y tengo mucho ataque Bueno Se acabó la tontería No he podido tirar Oracle Por lo menos Me he podido Hacer un piercing Con la espada Uy Esto va a querer Quito yo más A mí mismo Que tú Lo que me quitas A mí No te quiero decir nada Hulk Hogan Hemos hecho Toda la escena Esta de batalla De ¡Aj! Como me duele Y De repente Para volver Desde abajo Como en los Comates de lucha libre Y que gane El que menos Se lo esperaba La gente Pero no pasa nada Porque en WrestleMania Seguro que Hulk Hogan Viene a vengarse Otra vez O algo Puedo sentir Tu determinación Buen trabajo Una cosa Y experiencia Montones Y vamos a llegar A conseguir el documento Ya que estamos Entregarle las dos misiones A Elizabeth Y a coger Lo que hay aquí Soma Y Ah espejos mágicos Estos me sean útiles Para liarla Como la otra vez Por supuesto Por algún motivo Hay menos enemigos En este área Ah bueno Si Porque hemos derrotado A la sombra importante Buenos días Oh mierda Quería pasar de ella A ver si lo he adivinado Más hay tres magos Estúpido Samurai No me gusta No me gusta El samurái Uh Venga chiquillo A ver si puedes Bien Eso ha sido suerte Puto samurái Buen crío Y ahora A continuar Vale Pero a ver si aprendes Alguna técnica Por cierto Yukari Si aprenden técnicas Me avisan Verdad Este no tiene Muchos enemigos Tampoco Vamos a ver Si esta vez Conseguimos esquivar A los pocos Que hay Egoísmo Máximo Quiero esto Piernas de cobalto Eso si que tiene que ser Para el robot No puede ser cómodo Para el resto de gente Tampoco Hay muchos enemigos Aquí tampoco Bien Y si me ponías Escalera cerca Mejor Pero Hemos acabado Este bloque De tartarus También Ahora nos faltaría Enfrentarnos ya Al jefe importante Esto parece ser El techo El final El tejado de tartarus Hemos llegado Hasta arriba de tartarus Pero no hay nada Muere Hay un documento Has conseguido Documento viejo Número 7 Y El derecho De irnos A tomar por culo A casa Estoy ciego Te gustaría Volver a la entrada Por supuesto Bien Estar Esperándote Hemos llegado Al final de tartarus Pero aún queda La persona Siempre digo persona La sombra más fuerte Se supone La última persona Que ya la veremos Pero antes Entregar misiones Creo que guardaré aquí Y lo vamos a dejar aquí Porque ya dije que el live stream Este quería ser un poco más corto Porque iba a probar cosas Con el live stream Que me va a valer Para nada Porque hoy está yendo Como en el culo Y bienvenido a la sala Terciopelo Que pijo quieres hacer Con tu vida Fusionar personas después De hecho intentaré hacerlo Fuera de cámara Si puedo Has completado una petición Míralo Y esto Tres anillos Gracias El enemigo era duro ¿Verdad? El mago ese Quiero decir De las manos Estas gigantes Y aún así Has conseguido Completar mi petición Si Era más raro que duro No te voy a mentir Le afectaba el fuego Era fácil Como mi maestro dice Parece que tienes Un potencial ilimitado Acepta tu recompensa Muchos dineros Millonario Soy millonario U ESA Later a las oportunidades Todo el mundo puede ser millonario Si se esfuerza ¿Algo más? Eh Sí Tengo otra misión por entregar Ya que estamos El séptimo documento Y lo del Sengoku ese algún día Se me olvidó ayer mirarlo Consigue el séptimo documento Por supuesto Parece que lo has completado Has conseguido el séptimo documento De la más alta región De Cia Que es el cuarto bloque Eso quiere decir Que has terminado De explorar el cuarto bloque De Tartarus Sin embargo Siento que tu mayor desafío Todavía está por venir Sí La persona La sombra más dura Aún falta Mi maestro y yo Hemos visto tu crecimiento Con gran expectación Espero que estés bien Por favor Aceta tu recompensa Soma Vaya pérdida ¿Algo más? No Era por completar la misión Y ya está Buen trabajo equipo Vámonos Adiós Copo y Garte Fusionando personas Pero a otro día Voy a guardar Y vamos a dejarlo aquí El profesor siempre era el mismo día Pues seguro que era ayer Y me lo he saltado Ya verás Los documentos por cierto Se pueden leer Eso es cierto Los leeré todos juntos Pero Es que me parece Que hay un octavo documento O creo que hacían referencia A ello en algún momento Creo que había un Se pueden leer Pero es que Los vas leyendo de fracción en fracción Prefiero leerlos todos juntos Y hay un octavo documento Estoy seguro de ello Así que me voy a esperar No recuerdo si se conseguía En Tartarus Se conseguía de otra forma A lo mejor por misión o algo Pero no lo spoiléis De todas formas Cuando los tenga todos Los leeré Y ya está Vale Fantástico Vamos a dejarlo aquí Por hoy Y creo que eran ocho No sé si ocho o nueve Pero tienen que ser Creo que ocho Pero bueno Aunque siete es el número de la suerte A lo mejor es siete Luego lo consulto Y si eso los leeré Nueve Anda la pija Pues nada Nos vamos Por hoy La semana que viene Más persona Tres Fes Persona Tres Tres Persona Fes Tres Persona Y ya está Soy millonario Y compraré trajes ridículos Para la gente Así que Mañana La semana que viene Quiero decir el sábado Lo más importante Decidir trajecitos Para el personal Mucho más importante Que cualquier otra cosa Así que eso Adiós